La universidad fue invitada a participar en este espacio desde hace mucho tiempo que venimos trabajando de manera conjunta. Como bien decía Irma recién, el Observatorio de Salud Laboral es un observatorio que depende del Centro Saúl Ovaldini, que a su vez depende de la CGT Regional del Río Cuarto. Y la idea de trabajo, si bien específicamente tiene que ver con llevar adelante protocolos de trabajo específicos a partir de la demanda que tenga el observatorio, es un poquito más profundo en el sentido de que hemos asumido el compromiso de participar lo más activamente que podamos. No solamente en ese tipo de actividades, sino en el trabajo de debate, de discusión y tratando de aportar todo lo que tengamos a nuestro alcance para el desarrollo del observatorio. Entendiendo que esta es una problemática que nos corresponde a todos. No es una problemática particular de un colectivo de trabajo o de un conjunto de colectivos de trabajo, ni de la CGT en particular, ni de la universidad en particular. La problemática de la salud laboral es una problemática que nos debe ocupar absolutamente a todos. y en ese sentido entendemos que es fundamental nuestro compromiso en participar en este tipo de actividades. Es fundamental empezar a hablar de la prevención. Tenemos que cambiar el paradigma a partir del cual se viene analizando y trabajando sobre la salud laboral. Los conceptos son muy simples. Ningún trabajador puede terminar su día de trabajo lastimado o enfermo. Es fundamental entender que es un derecho de que trabajemos en ámbitos saludables y que nuestro trabajo sea un lugar donde terminemos el día contentos, con buen ánimo.